Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Gracias Javi. En los controles. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y por ver el video. Gracias. 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 este jueves. Gracias. Nintendo. Gracias. , la número uno, así que les pido por favor la placa urgente para no hacerla esperar. Es larga la presentación, es larga la placa, la vamos a tener que acortar un poco me parece. Fernanda Micone, cofundadora de Un Millón, pero muy buenas tardes, ¿cómo le va Fernanda? ¿Cómo estás Juan? Muchas gracias por la invitación. No, no, por favor, gracias a vos por venir y como me caracteriza siempre, es más, digo lo mismo para criticarme, no soy creativo y siempre digo lo mismo, gracias por aportar tu granito de arena a este programa a la tarde y donar parte de tu tarde a nosotros, así que, y a todos los oyentes, porque esto más allá que lo están viendo y escuchando en vivo, después queda grabado, lo metemos en redes, entonces lo circulamos como para que se vea muchísimo más de lo que se ve en vivo, así que para que quede el residual de una semana a la otra. Bueno, Un Millón, vos sos, es el primer tapabocas de Argentina diseñado con metodologías ágiles y confeccionado a escala a través de una red de costureros y costureras independientes. Primero, felicitaciones, y segundo, contanos bien de qué va la empresa, porque más allá de los tapabocas tienen un propósito determinado, así que contanos un poquito qué es Un Millón o la empresa que generó o que creó el millón. Espectacular. Bueno, la empresa que creó Un Millón es Circle Company, es una startup que nació con el objetivo de innovar la industria textil, tal como la conocemos, y un poco la misión de la empresa es conectar costureros y costureras con diseñadores para desarrollar productos de triple impacto. Un producto de triple impacto, para contarlo a la audiencia, es un producto que tiene que cumplir con tres características. No tiene que dañar el medio ambiente, es fundamental, tiene que generar un rédito económico y también un beneficio social. En ese sentido, parados en ese paradigma, apuntalados con el tema de la pandemia, se nos ocurrió probar este negocio, que ahora voy a contarme un poquito de qué va, con un tapabocas. Para hacer el tapabocas lo diseñamos con Mercedes Chrome, que es una diseñadora muy famosa y que tiene una marca exitosa de denim, de chinería en Argentina, y le dedicamos mucho tiempo para que sea un producto que se adapte a todas las caras, que puedas respirar, que puedas tener una vida lo más parecido a lo normal que se pueda. Y bueno, de ahí va el surgimiento de Un Millón. Como marca de hoy, de tapabocas, la idea es llevarle una marca de indumentaria que se posicione en Argentina y en Latinoamérica. Qué bueno. Y aparte, hay un objetivo, es producir y comercializar un millón de tapabocas para evitar la dispersión del COVID-19, y a la vez generar ingresos a más de 1.500 familias que hoy lo necesitan. Que eso me encantó. O sea, ustedes están generando empleo constantemente con este proyecto. Es nuestro objetivo, sí. De hecho, tuvimos una charla con el gobierno de la ciudad porque estaban interesados en este emprendimiento. En este momento ellos están focalizados con empujar emprendimientos de triple impacto. Y nosotros tenemos el objetivo de generar trabajo. La industria textil desde hace muchos años viene muy golpeada, como toda la industria en Argentina, pero particularmente esta le pegó más fuerte porque se da que son empleados muy precarizados, hay mucha informalidad en la industria textil. Es algo que todo el mundo conoce y no hace falta ni que lo repita. Y en ese sentido dijimos, bueno, vamos a dar un producto necesario, un producto que hoy por hoy todos vamos a tener que usar. Esperamos no mucho tiempo, pero en este momento es una necesidad. Y hagámoslo con costureros que requieran trabajo, que estén desempleados, que sean costureros de oficio, pero con la diferencia de que les vamos a pagar por encima de la media. Hoy por hoy, cualquiera que sabe hacer, tiene el oficio de costurero, puede llegar a tener una changa, dos, pero la realidad es que les pagan muy por debajo de lo que, por darte un dato, ¿no? El mínimo para que seas una persona no pobre dentro de los parámetros de la canasta básica. Nosotros quisimos pagarles de forma justa y hacerlo de forma transparente, ¿no? En ese sentido les pedimos a los costureros que estén adheridos al monotributo, aunque sea el monotributo social, cosa de poder fiscalizar esos ingresos y que realmente haya una trazabilidad del dinero que va a la persona. También con el objetivo de que el día de mañana, es nuestro deseo, estas personas se independicen de planes sociales o subsidios. Claro. Ahí estamos viendo justamente imágenes, algunas fotos, estoy viendo uno de los tapabocas, claro, todo con diseño. Sí, están buenísimos. De verdad, los hicimos nosotros, pero son los más cómodos que probé. Antes de probar estos, obviamente probé otros y los recomiendo mil. Aparte me gusta cómo cubre la nariz, que generalmente... Espectacular. El primer problema que le veo a todos es que se ponen el tapabocas y la nariz al aire. Uy, Dios, por favor. O sea, señor... Sí, o sea, fundamental. Sí, de hecho quisimos imitar de alguna forma el N95, que no sé si lo conocés, pero tiene una forma más cóncava, ¿viste? Ese es uno de los objetivos. Muy bueno. No, no, aparte está por lo que veo. Y la parte de filtrado, ¿qué tiene? ¿Un bolsillito para poner algo, cambiar la parte de filtro? ¿O tiene una tela especial o cómo...? No, quisimos hacerlo lo más completo posible. No es necesario ponerle ningún filtro extra. La capa del medio del tapabocas es de un material que se llama Spam Bond, que es un material que se usa en todo lo quirúrgico y tiene un nivel de impermeabilidad alto. O sea, literalmente nosotros podemos ponerlo abajo de un chorro de agua y tarda unos cuantos segundos en traspasar, para que te des una idea. Y están, bueno, porque estoy viendo las imágenes con los principios de economía circular también, o sea, están en la parte de reciclado también. Es correcto. Sí. En este momento no lo estamos aplicando para las tapabocas, compramos telas nuevas para hacer el producto, pero la idea es poder comprar telas recicladas, con algunos recicladores urbanos de telas. Hay mucho desperdicio en la industria textil. Otro de los datos importantes es la segunda industria del mundo más contaminante. Nosotros lo que queremos es fabricar cosas con desperdicio textil, transformar eso en algo completamente nuevo, darle un uso, y que no vaya a un basurero. Claro, buenísimo. No, no, aparte el proyecto, ya desde la concepción que es generar empleo y que sea justo y que estén, que no estén precarizados, que estén, más allá que, aunque sea un monotributo social, como vos indicaste correctamente, que tenga una trazabilidad, o sea, que la gente no se sienta explotada y que estén contentos de trabajar y que ganen más de la media, ya es súper logro. Pero, aparte, bueno, si después el objetivo de esto es todas las fibras sintéticas o naturales, ¿qué hacemos? Como, bueno, vamos por la parte natural, vamos por la parte de economía circular para reciclar y si después van a aplicar para Empresas B. Nosotros hemos entrevistado gente que ya ha aplicado para Empresas B, bueno, como el caso, me acuerdo, de La Olla, que es una genia que empezó con comidas y, bueno, está todo orgánico, pero más allá ya certificaron Empresas B, son uno de los casos de éxito en Argentina de Empresas B, que está maravilloso cómo trabajan. Y la verdad que sí, el cuidado del medio ambiente, más allá de, me parece que es una obligación, más allá de una moda, porque muchos dicen, esto puede estar de moda. No, no está de moda, porque si todos nos ponemos de acuerdo y todos aportamos nuestro granito de arena, ayer justamente estábamos hablando con una persona que están midiendo la huella de carbono. Entonces, en eventos y, bueno, y ahí, y nos van a aportar una calculadora en la cual podemos medir la huella de carbono cada uno, en los hogares. Entonces está buenísimo. Espectacular. Está buenísimo. Es una pequeña calculadora que ellos tenían con un sistemita y después, cuando me la den, creo que la semana que viene, yo después sí te la paso con todo gusto. Obvio, por favor. Así que eso también está bueno y que lo podés comunicar. Mirá, estamos ahorrando tanto carbono, aunque sea, no importa cuánto, el tema es que lo ahorremos y que lo hagamos. Entonces, si todos aportamos lo nuestro, creo que, en general, la concientización va a ser otra y de ahí, para los más jóvenes, para los niños y para la gente que está desempleada, que empiecen a entender todo esto, que no es solamente estar en negro y precarizado y que los estén explotando en un taller todo asesinado. Así que la verdad... Totalmente. Felicitaciones por el proyecto. Y después de los tapabocas, ¿no? Después de los tapabocas, ¿qué es lo que ya están planificando? O por lo menos, ¿cuál es tu sueño? Si, por ejemplo, decís, bueno, no, vamos por ir por pantalones, o por camisas, o por, no sé, suéter, remera, no sé por dónde vas. Digo, ¿ya tienen pensado? ¿Ya tienen diseñado? Sí, por supuesto. Estamos diseñando, de hecho, un producto que sale el martes. No te puedo decir qué es, porque estamos como... Ah, bueno. O sea, tratando de comunicar en las redes sociales esto de la intriga, de a ver qué es. Estamos creando una comunidad en Instagram. Ya tenemos casi 3.000 seguidores y abrimos hace poquito, así que estamos contentos. Sí. Sí te puedo decir que sabemos que vamos a incorporar remeras a futuro, pantalones. El producto del martes es otra cosa, muy útil. Después te dejo el Instagram como para que lo mires. Sí, ya lo vamos poniendo, pero es más, si vos me decís ahora, decilo directamente. Sí, es arroba uno un millón guión bajo O-R-G, o sea, de org. Sí. Arroba, mirá, ya lo estamos buscando. ¿El número uno? Sí, el número uno. Arroba uno millón guión bajo org. Estoy buscando a ver si aparece el solito. Un millón guión bajo org. Perfecto. Ahí estamos siguiendo. Espectacular. Después me seguís. Ahí estamos. Después te seguimos. Dale. Y aparte nosotros en Instagram hay algo que la gente no sabe, estamos preparando, vamos a empezar a hacer consultorios pymes para ayudar a emprendedores, a pymes, a startups, a todos con ideas de marketing, ideas de ventas, ideas de procesos, ideas de lo que sea. Y también para promocionar. Nosotros no es que tengamos tantos, pero en LinkedIn, por ejemplo, que es un ámbito empresarial, tenemos 30.000. En Instagram tenemos, no sé cuántos, 8.000 y pico. Entonces digo, bueno, también es como para darle difusión, porque aparte como pautamos y como apoyamos y como siempre estamos con la radio o los vivos que hacemos, entonces tratar de darle difusión a startups, a emprendedores, todo, y obviamente a Donor en todo para colaborar, hacer redes de contactos y de buena onda. Así que... Sí, alianzas. Alianzas estratégicas, pero en realidad es aportar, difundir más. O sea, esto es como la economía colaborativa, es lo mismo. Sí. Si vos tenés un emprendimiento y yo te lo puedo difundir porque me escucha gente o porque hacemos un videíto y lo pautamos un poco y lo ven 5.000 personas y qué sé yo y lo metemos en Instagram y de LinkedIn y tal. O sea, son todas cosas que podemos hacer, no nos cuesta nada y entre todos, bueno, el día de mañana vos me difundirás algo mío y así y todo, pero creo que así nos podemos ayudar todos y... Pero nosotros vamos a aportar primero aunque no nos difundan a nosotros nada, no importa, o sea, queremos hacerlo porque de hecho lo hacemos en Inicia, en Endeavor, en Guaira, estamos en un montón de instituciones como mentores o profesores o bla, 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 o charlas. Espectacular. Y bueno, queremos estar... Así que después también te voy a invitarle hacia Tincho que nos cruce los datos y que te dé mi celu y vos dame y él me da el tuyo y si es que lo tienes y ahí estamos. Así que... Espectacular. Es buenísimo. Y después... Qué importante lo del fomento y la consultoría a los emprendedores, ¿no? Esto viene un poco de la mano de lo que te estaba por contar. Otro objetivo de la empresa es poder impulsar a diseñadores de indumentaria, ¿no? Hoy por hoy capaz un diseñador de indumentaria se recibe y va a trabajar para una marca de indumentaria, no sé, no voy a decir porque es un archivo, pero... Y decir la que quiera, acá podés decir la marca que se te cante, decir lo importante. Ah, bueno, Rapsodia, no sé, Vitamina, esas cosas. Y la realidad es que hay mucha gente talentosa en Argentina que quizás tiene ganas de diseñar y no para una empresa o no está afiliado con las ideas o con los valores de esa empresa. Entonces, nuestra idea es conectar a estos diseñadores con costureros a través de una plataforma como, no sé, como Uber, ¿no? Los costureros vienen a ser los autos, los diseñadores vendrían a ser los pasajeros. Entonces, el diseñador tiene una idea, presenta un diseño en la página web, nosotros definimos si está bueno o no, o sea, eso lo vamos viendo dependiendo de todos los diseños que se presenten, esta es la idea futuro, ¿no? y si gana, si gana la convocatoria, si ese diseñador tiene un diseño que está por encima de los demás, lo que hacemos es fondear a ese diseñador para que desarrolle el producto dentro de nuestra plataforma. O sea, nosotros le damos los recursos y la mano de obra para que él pueda desarrollar ese diseño. Claro. En ese sentido, los costureros estarían todos dados de alta con un perfil en la página web como si fueran también como un Uber, como funciona la aplicación. Bueno, en la aplicación estarían dados de alta y los diseñadores podrían ponerse en contacto con estas personas para desarrollar el producto. Nosotros ya tendríamos el e-commerce, lo publicaríamos y haríamos que eso se venda poniendo también dinero para hacer todo lo que tiene que ver con campañas de marketing y todo, que lo tenemos manejado con una agencia que es muy buena. Y bueno, ese es un poco el foco después de Circle Company, ¿no? O sea, hacer que esto suceda de una forma digital 4.0. Claro. ¿Y cómo, a través de qué plataforma están vendiendo? ¿Tienen un e-commerce propio? Sí, tenemos un e-commerce propio. Ah, bueno. Y bueno, contanos a dónde te encuentran para que la gente y el que quiere comprar ya te puede comprar. Es unmillon.org Perfecto. Ahí nos pueden ubicar. Es un producto que desarrollamos nosotros, o sea, no lo compramos y nada, la idea es optimizarlo, mejorarlo y meterle todas estas funcionalidades para que podamos dar de alta el perfil del costurero, el perfil del diseñador, que el diseñador pueda presentar ese diseño, que ese diseño sea curado, sea elegido y bueno, sea en su futuro promocionado dentro de nuestra plataforma. Claro. No, no, todas las puntas van a confluir en la, obviamente, en la plataforma y que, y qué buenísimo porque esto genera empleo y por otro lado el tema de, no solamente el costurero sino que el diseñador también va a tener su lugar y va a poder desarrollar. El tema es que, bueno, la parte de imagen, comercialización, todo eso que ustedes le pueden dar el soporte con la agencia que tienen, con el marketplace, o sea, con el e-commerce que vayan a realizar, como para que puedan comercializar porque ahí es donde siempre los emprendedores caen, ¿viste? Exacto. Nosotros estamos con esa, por esa parte, la mentoría que nosotros hacemos generalmente es eso porque no tienen un proyecto a cinco años vista mínimo de decir, bueno, un proyecto comercial, entonces las ideas están buenísimas, todas las ideas están buenísimas, ahora el problema es que después cuando las llevan a cabo al año caen. Es lo que te dije, es re importante la consultoría y lo que notamos es que capaz que hay un montón de jóvenes súper talentosos en Argentina y quizás eso está desaprovechado porque no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, se reciben de diseñadores pero quizás financieramente no tienen idea qué hacer, contablemente no lo saben, desde el marketing tampoco, necesitas de alianza, necesitas como un grupo que te fomente, entonces nosotros queremos ser como un semillero de diseñadores y a su vez darle trabajo a estas personas. Buenísimo, y nosotros te vamos a ayudar a darle alguna mentoría por supuesto o conferencias o charlas para juntar ojalá juntamos cabezas y les damos el sacudón comercial dale, hay que vender querido. Espectacular, sí, por supuesto. Qué lindo haberte conocido, los felicito por el proyecto, me encanta, espero que te haya gustado la entrevista y decinos otra vez dónde te encuentran así te compran porque quiero que te compren el millón rápidamente. Nos pueden ubicar en unmillón.org y en el Instagram es unmillón y un bajo org. Perfecto, yo ya te estoy siguiendo y bueno, y Tincho ya nos cruzó los datos así que muy pronto vamos a estar en contacto y haciendo más cosas y espero que los próximos lanzamientos también tengas acá un humilde espacio como para poder difundirlo. Por favor, ojalá. Fernanda, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Por favor. Muchas gracias, saludos. Bueno, estuvimos con Fernanda Micone cofundadora de Un Millón la verdad que buenísimo el caso me encantó y espero que les vaya excelente y que rápido vendan el millón que necesitan vender y que crezca esto y que genere mucho mucho empleo. Así que vamos al corte ahora a la tanda y al regreso tenemos a nuestro próximo invitado. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital Juárez y a Puma sino que también a todo el rugby y a muchos clubes de la Argentina. Por eso acaban de lanzar una campaña pero me parece a mí muy, pero muy piola. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en concientizar sobre el consumo responsable de alcohol. A ver, está bueno tomarse una cerveza pero tomar un exceso puede ser perjudicial y obviamente en condiciones inadecuadas puede generar malos resultados. Por eso la idea de CSU es que junto a Fundación Padres 1 UNG que está aliada a CSU bueno, brinde encuentros vía Zoom para, bueno, cada club que se quiera inscribir y puedan tener debates charlar sobre este tema obviamente y el ganador de todos los clubes que se inscriban que se estima que van a ser más de 70 bueno, pueda embolsar 250.000 pesos argentinos obviamente para que puedan ayudar al club para que puedan seguir concientizando sobre el consumo responsable. Bueno, por este lado por este momento Cerveza Imperial deja del lado la ovalada y se mete en el mundo de la concientización del consumo responsable. Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-222-72583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera ENONFIS vamos a cuidarte ENONFIS venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 2022 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Max ¿No? ¿No? Hacer crecer ¿No? 2 ¿No? 2 ¿No? 2 u 1 2 3 1 dos 2 Gracias por ver el video. 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 Y la verdad que cuando entramos nosotros, ahí le dimos un vuelco un poco a la empresa porque no existía como de la casa. Mi padre tenía locales y empresas con distintos nombres. Bueno, tratamos nosotros de unificar y de a poquito empezar a profesionalizar el tema. Digamos que ellos tenían como una forma de trabajar en aquellas épocas que les dio buen resultado. Sí, bueno, pero por algo vamos mejorando. O no, pero igual, ante todo, felicidades porque ayer era el Día de las Pymes Familiares. Sí, eso había escuchado. Felicidades porque es una Pymes Familiares la tuya. Así que bueno, ahí es un poco el origen. Nosotros en el año 2000 arrancamos con la marca de la casa y abrimos nuestro primer local. Hoy, después de 20 años, ahora en diciembre cumplimos 20 años como marca. Y tuvimos, tenemos hoy 10 locales en la actualidad. Y tenemos el canal de venta online, el e-commerce, que gracias a Dios ya lo teníamos desarrollado, ¿no? Hablando un poco de la pandemia esta que estamos atravesando. Por suerte, ya hace 6, 7 años teníamos desarrollado este canal. Y nos agarró relativamente bien parados con el e-commerce, ¿no? Claro, aparte lo interesante de ustedes es que han hecho una estrategia fuerte de posicionamiento del propio marketplace. O sea, de tener tu propio e-commerce y apostarle a todo. Bueno, con campañas, seguramente comunicación, mucho branding, mucho posicionamiento. Eso se engancha con lo que te decía recién, ¿no? Que también a partir del año 2000 arrancamos un poco a desarrollar la parte fuerte comercial y publicitaria. Hasta ese momento no era usual en nuestra empresa. Ni tampoco en el mercado. El nuestro es un mercado que en general las empresas se califican como mueblerías. Nosotros tratamos de ser una empresa que se encarga de toda la decoración, por supuesto, con el fuerte. Y el objetivo nuestro son los muebles, que es lo que realmente nosotros fabricamos. Pero bueno, tratamos siempre de diferenciarnos un poco de la competencia. Y con esto, digamos, también hace 5, 6, 7 años arrancamos con el marketplace propio. Y lo fuimos desarrollando. Y la verdad que hoy tenemos un sitio con un buen rendimiento y un buen desarrollo, la verdad. Claro, está buenísimo. Y bueno, eso es lo que siempre, viste, la típica frase hecha, el huevo y la gallina. O sea, acá muchos startups, muchas pymes, muchos emprendedores van al marketplace conocido, van a Mercado Libre Directo y, bueno, bailan el baile de ellos o el juego de ellos. Y es verdad que hay que apostar y hay que hacer el camino que ustedes hicieron. Pero bueno, la decisión fue más que acertada porque a esta altura... Lleva tiempo, ¿no? También porque cuando entras en Mercado Libre, si querés, para poner un gran competidor, claro, está todo más servido en bandeja. Uno tiene que adaptarse un poco a sus reglas. Pero está todo como un poquito más fácil. Cuando uno desarrolla propiamente este canal, te van apareciendo trabas y tardás un poco más de lo común. Y los desarrolladores a veces web te dicen que en dos, tres meses está tal cosa y después son cinco. Bueno, es todo un camino que ya desarrollamos en varios años y lo aprendimos, por suerte. Claro, claro. Sí, pero ese recorrido, pues está... Este programa justamente es de esto, Management Empresarial Prime. O sea, todo lo que podemos aportar de herramientas, consejos, reflexiones. Bueno, en este caso estás aportando algo buenísimo para que la gente sepa discriminar. Bueno, esfuerzo y posicionamiento e inversión, estrategia, contra la comodidad, un lugar de confort, pero reglas que a veces después, a lo largo del tiempo, si las vas comparando, te vas a dar cuenta de cuán productivo es un camino o el otro, ¿no? Claro, y ahí también tenés que meter en el cóctel este, digamos, el tema del plazo, ¿no? Porque en un estado libre tenés, a lo mejor, un plazo más corto de tener resultados. Esta es una apuesta, a lo mejor, más a mediano o a largo plazo. Y bueno, hay que también saber esperarla, ¿no? Sí, sí, bueno, como empresario la decisión empresarial fue esa y hoy por hoy podemos decir que, bueno, estuvo buenísimo. Pero qué bueno encontrar gente que haya hecho su propio camino y que nos esté contando de esta forma. Bueno, ¿sabes qué hace poco, Martín? La verdad que yo no me acuerdo, lamentablemente, el nombre de la persona, que era un señor que también tiene una empresa de muebles, pero creo que era en Entre Ríos, ¿sabes? Y que vende con su propio Marketplace también, y vende para todo el país, se hace entrega, qué sé yo. Ah, Valenciana. Me acuerdo si era Santa Fe, Entre Ríos, vos lo deberás conocer a Valenciana posiblemente. Es una empresa mayorista, ¿no? Claro, es un mayorista de muebles, otra calidad, ¿no? O sea, otro, pero no importa. Quiero decir que ellos también desarrollaron su e-commerce, ellos también desarrollaron su sistema de venta y estaban orgullosos de haberlo hecho y haber apuntado a eso. Yo hablo por el camino, no estoy comparando ni calidad, ni marca, ni nada. Totalmente. Y gracias, Martín, por aclararme. El Valenciana ahí me pasó en chat privado. Así que grandes tinches están todos. Pero bueno, ahora, por favor, vamos al detalle no menor que lanzaron un showroom móvil, ¿no? El mobile. Está buenísimo. Bueno, este móvil store tiene que ver un poco con esto que hablábamos del desarrollo propio y que nosotros siempre vimos, ya te decía, hace varios años que estamos con la venta online. Y la venta online hasta el mes de marzo, que empezó todo este despiole, para nosotros era apenas como un local, y te diría de los locales menos importantes que tenemos en cuanto a facturación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tema, a diferencia de si vos vas a comprar un electrodoméstico o un commodity, donde no necesitas probar el televisor. Vos cuando agarrás un televisor, no necesitas levantarlo y ver cómo es, y tocar la parte de atrás y apoyarte en el televisor. En lo nuestro, sí. Entonces, nosotros lo que entendíamos era esto, que el principal problema, la principal distancia que teníamos con la venta online para poder saltar ese río, digamos, que nos alejaba, era esto de que la gente tenga la experiencia, que pueda probar un mueble, porque lógicamente, la gente, vos la ves cuando va a cualquiera de nuestros locales, se sienta en un sillón, toca la tela, abre el cajón de una mesa de luz, necesitas tener esa experiencia con el mueble. Bueno, arrancó todo este tema de la pandemia, lógicamente los locales cerrados, como te contaba al principio, gracias a Dios, teníamos desarrollado el canal de venta del e-commerce, y bueno, la venta lógicamente fue para ahí, pero empezamos a pensar cómo potenciarla, cómo este río de distancia que teníamos con la experiencia del mueble, podíamos pensar, digamos, que haya un complemento en la venta online, y ahí surgió este tema de, bueno, la gente no puede venir en locales, vamos nosotros con el local a la puerta de la casa. ¿Qué es el móvil store? El móvil store es eso, es un camión que está ambientado, como si fuera un living, está todo un lugar, todo un lado del camión está vidriado, entonces vos lo ves desde afuera, es algo atractivo a la vista, Sí, sí, lo estamos viendo, te cuento que lo estamos viendo ahora, están pasando las imágenes. Buenísimo. Bueno, y el servicio es esto, digo, vos como cliente podés llamar, hablás con nuestros asesores que tenemos online, por teléfono, por WhatsApp, por cualquiera de los medios, redes sociales, y nada, tenés una entrevista telefónica en este caso, para ver qué es lo que necesitas, y entonces te mandamos el móvil store a la puerta de tu casa, vos te subís a este móvil, podés probar, como hablábamos hace un ratito, el sillón, la tela, el mueble, ver la calidad, a nosotros nos interesa mucho que vos puedas probar, que el cliente pueda probar esa calidad, nosotros para que te des una idea te damos 5 años de garantía estructural en un mueble, entonces queremos que vean cómo está hecho, que vean la calidad de lo que están comprando, cuando uno compra por internet, esas cosas a veces te quedan dudas, de qué estás comprando, qué madera es. ¿A dónde me meto? ¿Qué madera? Exacto. ¿Viste esas mesas que tienen muchas tablitas, que supuestamente mi socio se compra una, todo contento, qué sé yo? A los dos meses empezó a... La humedad la empezó a instalar un departamento, la misma humedad ambiente la empezó, entonces empezó a tener fallas, entonces de la madera perfecta empezó a abrirse, desniveles, y era una mesa, imagínate, mesa con desniveles. O sea, es lo que vos decís. Todo esto es lo que pensábamos, entonces dijimos, bueno, nada, complementarlo de esta manera, que la gente pueda ver todo online, y tenga todo lo que tiene en nuestra página, y pueda comprar, pero que antes de tomar esa decisión, pueda probar los muebles. Y bueno, ahí arrancó esa idea, la verdad que al principio esto fue en abril, cuando empezamos un poco a pensarlo, recién hace 15 días que tenemos el móvil en la calle, funcionando como servicio, nos llevó varios meses porque el desarrollo fue difícil, porque las carroceras donde hacen las carrocerías de camiones, veían esto y nos decían, no, esto nosotros no lo hacemos, hacemos otro tipo de trabajo. La verdad que nos costó unos cuantos meses enganchar a la persona idónea para hacerlo, tuvimos que desarrollar nosotros el concepto adentro de nuestra empresa. Bueno, tuvimos varias cositas, pero por suerte, como te decía... Claro, porque tenés un tema de logística, pero por ejemplo, yo llamo, y estoy buscando un sillón esquinero para seis personas, no sé qué, para el living, y entonces vos que cargas algo así y lo mandás para mi zona, y después tratás de enganchar cuántas personas tienen algo parecido como para armar una logística, porque no tenés 10 camiones por zona. No en un principio, viste que a veces estas cosas un poco es prueba y error cuando uno arranca con algo tan particular como esto. Entonces, nosotros tenemos tres ambientaciones típicas para que vos puedas probar y ver los muebles, pero lo mejor que nosotros creemos, o lo que nos está diciendo el público en estos pocos días que tiene andando, es que lo interesante no es solo que pueden probar el mueble, sino que nosotros mandamos un diseñador de interiores en el camión, o sea, va el chofer con un diseñador de interiores. Entonces, cuando vos te subís al camión, vos con él podés probar, te muestra las distintas opciones, te asesora, y si necesitas, él puede ir a tu casa, entrar a tu living y ayudarte a medir, a optimizar los colores, las medidas. Ese servicio realmente es el que valora la gente, no solo poder tocar el mueble, sino que alguien que entiende en su propia casa, in situ, le está asesorando cómo hacer la mejor compra, la mejor compra posible. Claro, y de lacasaonline.com, es el sitio de ustedes, ¿no? De la casa del día con el día, de lacasaonline.com, y tienen todos, o sea, tienen planes de financiación, hay por ahí la gente que quiere renovar el living, tiene, o bueno, o lo que fuere. Sí, la gente cuando entra en nuestra página, hoy las dos principales promociones, tenemos cuotas, digamos, 12 cuotas, 6 cuotas, depende de lo que compres, pero hoy la gente, más que precio, que nosotros también tratamos siempre de tener un descuento, pero hoy el foco está puesto en las cuotas, porque realmente, hay dos públicos hoy, ¿no? El que no puede pagar un sillón de 50.000 pesos, entonces sí puede pagar 12 cuotas de 4 o 5.000 pesos, y después tenés el otro que tiene la posibilidad de pagarlo, pero que te dice, hoy no es negocio financiero poner los 50.000 pesos, hoy me conviene, si me da sin interés, tomarme las 12 cuotas, y la cuota número 10 o 12 que voy a pagar dentro de un año de 4.500 pesos, ya sabe, lamentablemente nos imaginamos lo que va a ser dentro de un año, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es parte del, es el juego, y el volumen también a ustedes les sirve, tenés dinero, tenés gente, y es jugar. Y es saber lo que la gente necesita, digo, en muchos momentos la gente lo que quiere es el descuento efectivo, y el mayor descuento, y hoy, digamos, por supuesto que mira el precio, siempre mira el precio, pero hoy primero mira la financiación, entonces bueno, nosotros también hoy estamos tratando de adaptarnos a eso, porque si vos mirás, de hecho, como te contabas un ratito cuando vas a comprar un electrodoméstico o estas cosas, hoy es difícil encontrar 12 cuotas realmente sin interés. En muchos lugares te hablan del plan Ahora 12, pero el plan Ahora 12 tiene interés. Tiene interés. Nosotros lo que estamos haciendo es darte ese plan Ahora 12 sin interés, absorbiéndolo como empresa. Bueno, es lo que el mercado nos demanda hoy, ¿no? Claro, pero ustedes, bueno, ahí está, la flexibilidad que tenemos las pymes, la cintura que podemos tener, bueno, la decisión, como en algún momento tomaron la decisión empresarial de iniciar el camino a mediar o largo plazo de tener tu propio e-commerce, también hoy están decidiendo financieramente esto para que en el, bueno, en el posicionamiento la persona que pueda acceder y tener la calidad, porque muchas veces, ¿qué pasa? Resignan. Por culpa del precio, resignás calidad. Entonces, el consumidor que va a una inferior calidad y termina decepcionado diciendo, bueno, puede acceder a una superior calidad y encima poder acceder a este beneficio de tener cuotas sin interés. Entonces, me parece una estrategia muy buena también. Nosotros hacemos siempre hincapié en que el tema de los muebles es algo que vos compras cada muchos años, vos un sillón no lo cambiás una vez por año y una vez cada dos años. Entonces, a veces es preferible estar seguro y que puedas comprobar por ejemplo en el móvil store o en cualquiera de nuestros locales esa calidad y saber que estás comprando algo como te contaba también al principio que tiene garantía, que es algo que te va a durar, no es algo que uno tiene que estar cambiando constantemente. Esa es un poco la tranquilidad que buscamos darle a los clientes que sepan que están comprando algo que es de buena calidad o de buena relación precio-calidad porque por supuesto nosotros no vendemos muebles de 500.000 pesos como los hay, ¿no? Sí, 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 hay marcas, bueno, yo tengo la cabeza Fontela, Fontela, ¿no? Sí, Fontela, por ejemplo, tiene muebles de una calidad muy buena, con muy buena terminación, pero bueno, claro, uno tiene esta respuesta a pagar el precio. Exacto, el pricing acompaña a eso también. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que el segmento de público nuestro está buscando algo que le dure, que sea lindo, pero que tampoco quiera los muebles porque tampoco se compran como hace 30 años nuestros padres que compraron muebles para toda la vida, ¿viste? Hoy hay otra flexibilidad y la gente se muda, entonces bueno. No es por hablar de algo personal, pero bueno, justo te lo dije al principio y yo vivo en mi casa, mi hija cumplió 8 años, o sea, hace 8 años que estoy viviendo acá, más 2 años que me llevo la obra todo este día, bueno, hace 9 años que yo tengo muebles y justo estamos en una etapa de como estás todo el día en casa y lo estás viviendo mucho y te dices, bueno, estaría bueno qué cambiamos acá, qué ponemos, qué sacamos y estamos justo en ese momento, el otro día compramos unos escritorios porque nos hacían falta escritorios, estamos justo en ese momento como tal cual indicaba, borre, modelamos cosas, un garaje, lo convertimos en gimnasio, viste, bueno, estás en tu casa todo el día, desde marzo. Por suerte hay mucha gente que hoy como vos está mirando su casa de otra manera, nosotros decimos que mucha gente redescubrió su casa o redescubrió lugares de su casa que no usaba, a lo mejor vos el living, el sillón del living lo usabas, viste, una vez por semana dos horas y hoy a lo mejor lo usás todos los días tres horas, entonces bueno, hay que reacomodarse. Pero está buenísima la estrategia de ustedes porque hay una, bueno, todavía podemos acceder por suerte a poder comprar algo, estamos mirando eso, buscar una calidad que esté buena y bueno, justamente la financiación que vos decís y el tema financiero es importante porque la plata nos cuesta a todos y bueno, está complicado el país más allá del mundo, el país es un electrocardiograma como siempre, así que... Cada uno de nosotros como empresa va ubicándose en el rango de precios que le permite su calidad y le permite el mercado, pero nosotros siempre apuntamos a este rango medio-alto sin irnos, como decíamos, a un nivel superlativo, pero sí alguien que está buscando esa buena relación precio-calidad y durabilidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sabés que, bueno, te quiero felicitar porque te prometí un tiempo determinado y veo que después tenés una reunión, ya estamos ahí sobre la hora, pero la última pregunta es cómo están convirtiendo a ventas y ya tuvieron una muy buena experiencia con lo del showroom que se acerca el mobile, así que está, me encantó el concepto. La verdad que sí, la verdad que tenemos clientes, a ver, lo que hablamos hace un ratito, es muy importante que la gente está redescubriendo estos ambientes de su casa y que va una persona con ojos completamente distintos, no solo profesionales, sino distintos, y le dice, che, ¿por qué vos tenés este sillón acá y acá no cambiás y ponés el escritorio? Entonces, bueno, y eso no solo genera buenas ideas para el ambiente, sino que también nos genera a nosotros la venta de ese producto. Obvio. Lo cual, nosotros pensamos que si vos vinieses hoy a nuestro local pensando que querés cambiar solamente el escritorio, gastarías los 20 mil pesos que valen el escritorio. Bueno, a lo mejor cuando va el mobile store y va esta persona, terminás gastando 40 porque compras el escritorio y el silloncito para enfrente y el cuadro y la lámpara, ¿no? Esa le diría un poco también complementar la venta, así que desde ese lugar estamos contentos porque no estamos teniendo buen feedback de los clientes. Bueno, me alegro muchísimo, bueno, felicitaciones por supuesto y da para más esto, así que después le voy a decir a Martín que nos cruce los teléfonos porque te voy a invitar, estamos haciendo, nosotros hacemos los jueves un ciclo de LinkedIn Live que es todo un tema empresarial, pero bueno, nos sigue todos dueños de pymes y empresarios de diferentes, bueno, estamos en un promedio en total de 115 mil personas al mes que nos ven con todo lo que hacemos en digital, vivos y como LinkedIn Live es una herramienta que no es masiva, no la tiene todo el mundo, está bueno, te diferencia y estamos haciendo entrevistas con CEOs de compañías, o sea, desde el CEO de Microsoft a el de Cardón, pasando por Almacet de Pizza, por Café Martín y los dueños, presidentes, CEOs de todas las compañías que nos van aportando y creo que da para hablar más del negocio, de ventas, de todo, así que podemos hablar muchísimo más y si te interesa, si querés decir a Tincho que nos cruce los celulares a ver si organizamos, ahora tengo mañana, no el jueves, tenemos con Dimare de Rasti, los dueños de Rasti, que bueno, y bueno, son todas, hay de corporaciones y de pymes, pero a nosotros que somos pymes nos toca el corazón hacer mucho con ti, así que los felicito porque si te gusta la idea, Juan Pablo, con todo gusto lo hacemos y da difusión y lo metemos en redes por todos lados, así que bueno. Dale, Juan, perfecto. Te agradezco muchísimo, suerte en tu próxima reunión y bueno, y felicitaciones por la idea esta que está excelente. Gracias, gracias por la invitación, un abrazo. No, por supuesto, gracias a vos. Bueno, Juan Pablo Gabuso, fundador y CEO de La Casa, estuvo con nosotros, qué buen caso también, hoy tuvimos dos casos excelentes, así que los quiero despedir, ya se nos voló la hora de programa, como siempre digo, el tiempo es tirano, nos ha pasado esta hora volando, la verdad que, uy, quedamos en negro, no sé qué pasó, ahí estamos, quedé oscuro. Así que los invito, bueno, el jueves, el mano a mano, como en casa, a las 16 horas en LinkedIn Live, como bien lo anunciamos anteriormente, no se olviden de, que está Daniel Dimare, director de marketing de Juguetes Rast, es uno de los titulares de la compañía, como les decía antes, empresa familiar, Rast, una empresa de tantos años, cómo se ha reconvertido, compite con, con entornos digitales, con plataformas de juegos, como PlayStation, Nintendo, etcétera, así que, tenemos mucho para hablar, protocolo familiar, cómo hacen para estar en una empresa familiar, todos los integrantes trabajando al día de hoy, que sea exitoso, así que, bueno, tenemos muchísimo para hablar, obviamente, Ideas Generadoras, el canal de podcast, y, bueno, como siempre digo, gracias a Tincho en la producción, Javi en la operación, y a los marvazos que nos salen en la puerta de su casa, y, obviamente, a Mari, Has y Sofi, que siempre están conmigo en todo, muchísimas gracias, chicas, a Samo, y a ustedes, gracias por participar, gracias por escucharnos y vernos, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 16 a 17 en Generadores TV, nos vemos, muchas gracias por acompañarme, y que tengan una excelente semana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!